Desde que Rocío Carrasco se animó a contar su testimonio en los documentales en el nombre de Rocío y Rocío, contar la verdad para seguir viva, descubrió un gran apoyo de seguidores. Sin embargo, también de detractores que no estaban de acuerdo con ella. Estas opiniones se extrapolaron a las redes sociales donde mucha gente la defiende, pero también muchos otros la critican. Y es que ahora han hecho una comparación con otra familia con uno de los momentos más polémicos de Rocío Carrasco. Los detractores de Rocío han rescatado su foto más polémica, la que le hicieron cuando inauguró el museo de su madre. Lo hizo sola, sin la compañía de la familia Moedano, por eso está recibiendo tantas críticas. La familia de Lola Flores ha inaugurado un centro en su honor, y Lolita ha estado acompañada de todos los suyos. Por eso, Carrasco ha recibido una nueva lluvia de críticas, la comparación es clara y la hacen de dos familias conocidas, la de Rocío Jurado, que incluye a Rocío Carrasco, y a la familia de Lola Flores. Rocío Carrasco inauguró el museo de Rocío Jurado en Chipiona el 3 de julio del año pasado. Hay que explicar esto para luego entender la comparación que se ha hecho por Twitter. Hay que recordar también que a la presentación de dicho museo fue Rocío Carrasco y Fidel Albiac, pero ni rastro del clan Moedano, de Gloria Camila o de Ortega Cano. De hecho, Rocío Carrasco fue clara y aseguró que no quería que estuvieran en dicha inauguración. Si Amador quiere ir, pues que vaya el día 7 cuando abra al público. Hoy es día de alegría y de yo disfrutar de mi gente, con mi pueblo, con Chipiona, con mis amigos y los amigos de ella. Tan clara fue que públicamente dijo que si Amador Moedano, hermano de Rocío Jurado, quería asistir, tendría que pagar entrada. A partir del día 7 si quiere venir, al igual que Gloria, tendrán que pagar la entrada del museo como todo el mundo. Y así fue, dicho y hecho, porque ni los Moedano ni Gloria Camila ni José Fernando u Ortega Cano, también familia de Rocío Jurado, aparecieron por allí en el día de la inauguración. De hecho, en la placa del museo se lee su nombre como único familiar en dicha inauguración. Estas instalaciones fueron inauguradas por Luis Mario Aparcero, alcalde del ayuntamiento de Chipiona, y Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, y heredera universal. Hay que analizar esta situación para entender el origen de la comparación. Pues el tuit en el que comienzan las críticas hacia Rocío Carrasco compara la familia que asistió a la inauguración de los museos de Rocío Jurado y Lola Flores. Así, en dicha comparación, se ve como a la inauguración del museo de Lola Flores, el pasado 1 de abril de este año, asistieron la mayoría de los miembros de el clan Flores. Tíos, hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos estuvieron presentes en dicho momento. Sin embargo, comparándolo con la inauguración de Rocío Carrasco, de familiares, estuvo ella sola. Ahí se demuestra qué clase de persona es, dice uno de los comentarios a dicho tuit. Otro usuario reflexiona más sobre esto, la diferencia es el saber estar y mantener la memoria de Lola. Y, por otro lado, la búsqueda de cada uno de sus miembros por seguir viviendo de la más grande pasando por encima del amor, prefiriendo siempre el dinero fácil de los medios. Otro explica que las comparaciones son malas, no me gustan, pero, en este caso, es necesaria esa comparación. La familia que dejó la gran Lola, fue fundada con amor, ahí está la prueba de ello. Comentarios y opiniones que se pueden leer en el hilo que se ha formado a partir de tal comparación.